Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas los presentes en esta sala de este Museo López Villaseñor, que para los que no conozcáis y vengáis de fuera, aunque Miguel ya me ha comentado que se quiere empadronar en Ciudad Real, de eso luego hablamos, pues está en el Museo López Villaseñor una casa palacieda, una casa de esta ciudad, donde nació Hernán Pérez del Pulgar, el alcaide de las hazañas, conocido por todos. Y por tanto, bueno, pues es un espacio, un entorno muy vivo de la ciudad, donde se respira arte, donde se respira cultura, y creo que no tiene mejor sitio para acoger estos premios. Este segundo año que se celebran aquí en Ciudad Real, a cual agradezco que hayas elegido nuevamente la capital para hacerlo. No te vayas nunca. No, no, no vamos. De Ciudad Real. Luego os va a comentar algo, que estamos ahí en un proyecto entre manos, que creo que va a ser muy interesante para la ciudad. Yo quiero que sea, pero lo va a desvelar él, porque luego dicen que los políticos nos llevamos las medallas, así que que se las lleve él. No he saludado a todos los que nos siguen a través de CRTV, que estamos transmitiendo en directo. Por tanto, como digo, buenas tardes y bienvenidos. Es un privilegio, de verdad. Es un privilegio poder contar esta tarde, como digo, con estos premios, con Miguel y con todos los que habéis llegado para compartir, bueno, pues este reconocimiento, el reconocimiento por la inquietud de explorar, por la inquietud de curiosidad, esa inquietud y esa curiosidad que es innata en los humanos. Simplemente hay que entrenarla y llegar a donde llegan los que me acompañan en esta mesa, que son muy grandes y que, como digo, es un privilegio para mí. Por tanto, bueno, pues explorar y explorar los territorios, el esfuerzo, el trabajo, reconocer la inquietud de conocimiento y de curiosidad que tienen todos ustedes y tienen ellos, pues la verdad es que es merecedora, como poco, de reconocerlo a través de unos premios. Por tanto, de verdad que es un privilegio y un honor teneros esta tarde aquí. Y teneros en Ciudad Real, teneros en una ciudad de reyes, en una ciudad de cultura, en una ciudad de historia y en una ciudad donde todavía se puede explorar mucho. Así que ya también os invito a todos a, bueno, pues a conocer nuestra ciudad, a pasearla, a vivirla y a disfrutarla. Porque antes de entrar a este salón, estábamos hablando, ¿no? Y me decían, ¿qué bien vende la alcaldesa la ciudad? Bueno, pues mala alcaldesa sería si a todos los que vienen no somos buenos anfitriones y ofrecemos nuestra ciudad para disfrutarla y para vivirla, porque tiene mucho por conocer y mucho por vivir. Así que nada, no me voy a extender más, porque la protagonista no soy yo en esta tarde, es Miguel, es la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real. Y son todos los que habéis, y os tuteo, habéis hecho posible esta tarde, que es bonita y que desde Ciudad Real, como decía, y desde la Concejalía de Turismo y la Concejalía de Cultura, pues ponemos a disposición de todos vosotros esta ciudad. Así que, pues, bienvenidos y buenas tardes y enhorabuena, Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Eva, por tus palabras. La sociedad ya es adulta, ya es mayor de edad, cumple 19 años. Hace dos días, el día 12 de octubre fue cuando se fundó. Y ya hemos llegado unos cuantos miembros de honor, desde el primero que fue Manuel Toaria, pasando por Miguel de la Coda Salcedo, Pedro Duque, Maikel López Anegría, Jane Goodall, Sebastián Álvaro, Javier Cacho, y multitud de gente que queda por venir y ha venido. Siempre hemos intentado dar el premio a alguien especial, ¿no?, a alguien que nos puede marcar la vida, que puede ser distinto, y que son raros. Somos raros, eres raro, ¿verdad? Sí, no. Bueno, ya, en serio. Antes de hablar de Miguel, que voy a hablar poquito, porque quiero que a él lo conozcáis mejor, lo que os va a contar él, la pidecita que me ha lanzado Eva, os quería contar que el año que viene, que cumplimos 20 años, puede que sea un año muy bueno para Ciudad Real, porque hemos ganado una carrera a una ciudad grande como Madrid, y seguramente la sede del Explorer Club de Nueva York en España esté aquí en Ciudad Real. Así que puede ser un lugar mágico de exploradores, igual que ahora estamos con la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real juntando a todos estos personajazos. Luego vendan gente hablando en inglés, lo pondré más difícil para entenderlo, pero yo creo que merece la pena y que pongamos a Ciudad Real en la cabeza de este tipo de gente que nos inquieta a movernos, a buscar cosas distintas. Pero no me voy a enrollar, que lo ha valorado a Miguel. Miguel Gutiérrez Garitano, ya es manchego, aunque él es vasco, ya se ha estado dando cuenta que es más manchego ya que vasco, de Vitoria. Aparte de explorador, escritor, historiador, China, que también hay que decirlo, que es un trabajo complicado y que además estos días le está comiendo la cabeza, pero bueno, está aquí con nosotros. Tiene las santas narices de coger una furgoneta y plantarse en Ucrania y traerse a gente, porque él es así. Entonces, aparte de descubrir la posible tumba de Bucefalo, el caballo de Alejandro Magno, aparte de encontrar ciudades perdidas en el Perú, aparte de escribir libros como si fueran, yo qué sé, chuletas para clase, porque escribir con una velocidad impresionante, aparte de todo eso y aparte de que te pueda hablar de cualquier tema en una tarde y solucionarte en la geopolítica mundial, es un humanista y ayuda a la gente. Entonces, que una persona de estas características no tenga el premio de la sociedad sería un pecado. Entonces, aparte de todo esto, como es amigo, pues qué mejor persona que recibir este año el premio de la Sociedad Astronómica y Geográfica Ciudad Real. Tenemos la suerte de tener a dos miembros de honor, a Sebastián Álvaro, que está ahí, y a Javier Cacho, que ya lo han recibido, y creo que no va a desmerecer que Miguel lo tenga, sino que va a engrandar más el grupo de personajes que tenéis el título de miembro de honor de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real. Y te lo voy a dar ya, porque soy muy pesado, y espero que nos aplaudan la gente. El premio de la Sociedad, que no lo he dicho, es un reloj solar ecuatorial que lo llevamos entregando a todos. Y yo creo que representa muy bien lo que somos. Pero bueno, que hable Miguel, que es el homenajeado, y que diga unas cuantas palabrillas. Bueno, iba a decir que soy medio vasco, medio manchego, que ya voy a un 70% manchego. Y el año que viene yo creo que soy un 100% ya. Pues bueno, qué decir, ¿no? Así sobre mí solo quería decir que realmente me ha costado mucho tiempo darme cuenta de dónde sale este interés viajero, porque era algo que hacía de manera natural, como un impulso, ¿no? Yo creo que decía el explorador Barton, que le llamaban el diablo Barton, que una vez que lo nombraron cónsul de Guinea Ecuatorial, británico, en un momento en que era una zona muy remota, y no le gustaba el cargo. Entonces, se escapó y se puso a remontar al río Congo en solitario, que era un sitio peligrosísimo en aquel momento. Y cuando llevaba, pues, 50 kilómetros remando en un lugar totalmente peligroso, lleno de, en ese momento había etnias hostiles y demás, pues de repente se paró y dice, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Y entonces dice, la única conclusión que encontré es que me impulsaba el diablo, ¿no? Él dice, eso decía él, y por eso le llaman el diablo Barton. Bueno, pues, yo creo que hay como un resorte dentro del ser humano, todos lo tenemos en alguna medida, que es la curiosidad. En mi caso ha tenido mucho que ver con materia histórica. Yo siempre he fracasado en estudiar o todo lo que no quería, y era un poco el por buscar trabajo, eso siempre se me ha dado mal. Entonces, de manera, así, perdón, de manera natural, no sé por qué, me doy cuenta ahora, y fui yendo hacia aquello que me apasionaba. Entonces hice historia, luego hice un máster de periodismo, porque yo no quería hacer tratados históricos, yo quería contar lo que veía y tener una formación previa. No me había dado cuenta de eso, pero yo quería eso. Entonces, luego empecé a ser periodista, y entonces todos los libros que hago tienen un contenido histórico, ¿no? Ya sea la historia que se gesta, que efectivamente estaba en dos guerras. En realidad yo fui a Ucrania primero con un proyecto para escribir sobre esa guerra, esa historia, y también estuve en la guerra contra Daesh en Irak, cuando, bueno, primero cuando Daesh ataca, estuve en una ocasión, cuando se les para en Kurdistán, y luego en la segunda, cuando se asalta la ciudad de Mosul, yo estuve con los cuerpos especiales iraquíes, la Golden Division, entrando en la batalla de Mosul, ¿no? Y luego en Ucrania fui con la misma idea. Yo quería escribir sobre esa guerra y pues llegué allí en plena, primero cuando se iba a producir el desembarco de Odessa, que era inminente, estaban los barcos rusos pasando delante de Odessa, y en el último momento no se produjo ese desembarco, porque había un ejército ruso que llegaba desde Mikolaiv para apoyar ese desembarco y fue derrotado ese ejército, entonces los barcos se fueron. Entonces fuimos a Kiev y Kiev estaba completamente rodeada, salvo por una carretera. Entonces entramos en plena batalla de Kiev, mi compañero y yo, que luego tengo un minivídeo para que lo veáis, y lo que estuvimos haciendo esos días fue acompañar a algo que me ha marcado, era, bueno, la sociedad civil estaba totalmente organizada para resistir, los ucranianos están totalmente por resistir, todo el 90%, y pues había unos señores que eran los rescatadores de, les llamaban los rescatadores de Irpín, que es de una de esas imágenes que vais a ver, y eran voluntarios civiles para que Irpín es un pueblo pegado a Kiev. Los rusos ya habían invadido Irpín, estaban calle por calle luchando, y el puente que unía Kiev con este pueblo estaba destruido. Entonces, estos voluntarios cogían coches que estaban en el puente, destruidos, se los llevaban a una taller que tenían montado a 100 metros de los tiros, a 100 metros de un frente que cambiaba día a día, además, los arreglaban a toda velocidad, iban a por los vecinos, sobre todo los heridos, los ancianos, los niños, llamándoles por teléfono a gritos, a veces se encontraban a los rusos de cara, les disparaban, era una auténtica locura, y volvían al puente, y ahí había un puesto de la Cruz Roja que tenían que pasarlo, ya lo vais a ver, porque está destruido por abajo, por nos... Y, bueno, pues decidimos acompañarles, ¿no? Y así empezó todo. Luego ya montamos, y, bueno, pues en dos o tres días, pues vivimos un infierno que ellos llevaban semanas viviéndolo, un infierno total, o sea, luego cuando veáis el vídeo os lo termino de contar, pero así hemos empezado ayudando a Ucrania, pero sobre todo llevando material de primera necesidad allí, hemos hecho ya un montón de convoys, y lo que pasa es que a la vuelta nos pedían familiares de gente que tienen aquí ya diáspora que le trajéramos a familiares, pero solo trabajábamos así, porque si no, pues bueno, hay gente que los ha cogido de una manera muy caótica y tal, y eso no, nosotros no trabajamos así, pero ha sido coyuntural, mi intención era histórica, era notariar, o digamos, escribir sobre esta guerra que yo creo que es una guerra que la gente no se está dando cuenta de lo que nos va a afectar a todos, mucho más importante que otras. Y los viajes de búsqueda arqueológica, lo mismo, sí que es verdad que en dos ocasiones, cuando fuimos a Vilcabamba, que es una de las montañas de Perú, yo no iba con ninguna intención de buscar ruinas, estaba contando una historia y de hecho he hecho una especie de libro de viajes, creo que es un ensayo de una ciudad perdida en los Andes, que fue destruida en las guerras con los españoles, y luego toda una saga de exploradores fue a buscarla, la gran ciudad perdida de Vilcabamba. Entonces, me pareció una historia pues como un tintín en el Templo del Sol, mágica para contarla, muy redonda, Machu Picchu fue descubierta buscando Vilcabamba y de hecho primero se pensó que era Vilcabamba, la ciudad perdida, y luego ahora sabemos que no. Y entonces cuento todas estas historias en este libro. ¿Qué pasa? Pues que es una zona muy peligrosa porque hay mucha operación en el narcotráfico y entonces está muy poco explorada por lo peligrosa que está. Y entonces, si yo he hecho allí siete expediciones y no es difícil que en alguna descubras ruinas porque hay bastante y la gente, los arqueos no se atreven a entrar, ¿no? Porque es peligroso. Entonces, bueno, pues recibí pistas de lugares y luego pues con la tecnología de la sala de Eterite pues descubrimos dos yacimientos, ¿no? Que además el año que viene pues ya tengo como apalabrada un viaje ya científico con permisos con un grupo de arqueólogos porque aquello fue un viaje más literario. Y luego, pues lo que has comentado, bueno, la tumba del caballo es más anecdótico, es la parte, pero sí que es verdad que seguimos los pasos de Alejandro Magno con Jordi, que está aquí, con la intención de realizar, yo tengo una nueva teoría sobre los escenarios de las batallas de Alejandro Magno en las últimas batallas en India, que es la batalla de Lidaspes. Y después de esa batalla él funda dos ciudades, una a cada lado del río, una es Bucéfala porque enterró allí a su caballo que murió, Bucéfalo, y la otra es Nicea que era la victoria sobre los hindúes en el lugar exacto de la batalla. Entonces, estuvimos buscando el lugar de la batalla y el lugar de enterramiento del caballo. Hemos descubierto un lugar, un túmulo enorme de 130 metros de diámetro en el lugar que además yo seguía las pistas que tenía que estar allí. Entonces, estoy escribiendo el libro explicando toda esta teoría que es compleja. Y bueno, pues tenemos esa teoría, por ahora es una teoría, habrá que excavar para salir de dudas. Pero todos estos viajes son intereses históricos, ya sea en la actualidad o del pasado, o son pasiones, en cierta manera también muy manchegas porque empieza como el señor Quijano que todo empieza en la biblioteca y luego ya viene el viaje pero el viaje viene después. Así que, bueno, me gustaría simplemente igual poner el pequeño vídeo de esta misión a Ucrania, un pequeño vídeo de la labor de los rescatadores de Irpin y luego ya creo que con eso es suficiente. ¿Cuál ha apagado la luz? Sí, yo he ido a apagar. Ah, vale, vale. ¿Lo veis? A periodo de sitio no tiene sonido. ¿Lo veis? ¿Me retiro? ¿Lo veis bien? ¿Sí? Este es el puente de Irpin. En este lugar acaba Kiev, es el puente de Irpin. Ha sido, como habéis visto, destruido. Todos los días se apuntan aquí civiles para ser evacuados por esta pequeña plataforma que han puesto aquí y de este lado hay ambulancias que lo recogen y lo llevan al hospital de Kiev. Acaban de bombardear justo al lado del puente del puente de Irpin. La verdad es que está siendo un día bastante salvaje. Cada vez se acercan más los golpetazos, las explosiones son los voluntarios de Irpin. Están arreglando en un taller improvisado furgonetas para poder evacuar a la población civil. Bueno, nos estamos aproximando al frente de Irpin con un voluntario de los que, Antón, que es voluntario y se dedica a evacuar civiles de la zona de riesgo todo el rato. Vamos a acoger a una familia a 100 metros de la línea de frente, aunque este barrio está disputado y hay rusos por todas partes. Ayer murió uno disparado por un francotirador que han caído bombas durante toda la noche. Les acaban de decir que los rusos vienen ya, ya nos retiramos de Irpin. Estas son las últimas personas de Irpin porque han bombardeado ya toda la parte oriental del puente de Irpin que hasta ahora no había ocurrido y se están intentando sacar a las últimas personas de aquí. La verdad es que estos voluntarios son verdaderos héroes. Cuando íbamos trabajando con ellos nos hemos dado de bruces con un tanque ruso que en el último momento ha girado su trayectoria y también un sniper que ha empezado a disparar y Alexander, el hombre que veis ahí de marrón, se ha puesto como un escudo humano para defender a los civiles y ha dejado su vida en manos del tirador ruso a quien veíamos perfectamente al otro lado de la calle. Bueno, hay un vídeo paralelo que salió en la sexta que lo hizo Diego Cortijo mi compañero en el que se ve incluso a los rusos. Es que este fue un día que, bueno, como estas cosas pasan avanzaron y estábamos dos grupos con los rescatadores al mismo tiempo. Uno era Renault de un americano que lo mataron que iba en un coche y le dispararon aquí y le dieron justo en el cuello con un disparo de AK-47 y nosotros estábamos ayudando a rescatar a una señora mayor que estaba reticente a salir de su casa, estaba en la silla de ruedas, pero simplemente grabando lo que hacen ellos día a día y de repente apareció una tanqueta, un BMP que es un tanque pequeño ruso y estaban avanzando y con la infantería detrás. Entonces el tanque no sé por qué no nos disparó, se fue por una calle lateral pero la infantería que venía detrás nos empezó a disparar. Entonces nos metimos corriendo otra vez en la casa, era una especie de casa con jardín y ahí es cuando nos quedamos como yo iba con la señora, yo iba empujando a la señora, entonces eché para atrás y digo, bueno, ¿y ahora qué? Y ahí es cuando sale esta imagen que habéis visto, es al final, pero esta escena duró bastante tiempo más porque Alexander iba adelante que es el que cuando al salir de la casa empezaron a dar tiros a su alrededor y yo iba detrás de él, entramos otra vez y al salir de repente les dijo, me ha tocado, dijo así, me ha tocado, saca un trapo blanco, sale de golpe entero que le podían haber matado en cualquier momento y dijo, por favor no tiréis en ruso que vamos con gente civil y los rusos decidieron no tirar, pero vamos, pero porque no quisieron matarle, y entonces de repente nos dijo salir, salir, salimos detrás, yo llego a la señora mayor, yo no quería ni mirar, Diego Cortijo se adelanta y se pone a grabar y yo monto a la señora mayor el ayudado de otros voluntarios en una furgoneta que además estaban ya llenas de civiles, había dos furgonetas llenas de civiles, nos montamos a toda velocidad, yo grabé esa imagen justo al final, pero él estuvo todo el rato delante de los rusos, y nada, saltamos dentro del coche, yo me quedé en la parte de atrás en una furgoneta y salimos de allí y fue cuando habían matado a Renault, nos entrenamos y entonces ese fue el último día que permitieron pasar a periodistas por el puente de Irpin, ahí se cerró, solo podían pasar militares ucranianos. Nosotros nos quedamos apostados por las noches y a la noche pasaban los comandos con la visión nocturna que atacaban a los rusos de noche, en lo que ellos llamaban operaciones avispa y volvían y con los famosos javelins, iban con los javelins los antitanque y de noche y volvían, destruían tanques y volvían a Kiev. Y bueno, les pregunté a Antonia y a Sebastián, que eran los dos voluntarios, que por qué lo hacían, porque a mí me pareció tal heroísmo y eso era un día para ellos, para mí fue un infierno que duró tres días y ellos pues estaban allí y llevaban tres semanas haciendo eso todos los días y ellos me decían es que es mi pueblo, es que es mi gente, es mi pueblo y varias veces se toparon con los rusos, les perdonaron la vida dos o tres veces, dice que una vez hasta bromeaba, estaban a punto de matarle y dice, soy taxista, ¿quieres que te lleve a Kiev? y entonces le dice el ruso, mejor no y le dejó marcharse, ¿no? Y al final es sabido que le pegaron un tiro a Antonia y entonces le llamamos por teléfono y bueno, parece que está bien, pero acabó herido gravemente. Entonces, esta gente me conmovió mucho y entonces quisimos montar un poco este proyecto por eso, o sea, por el espíritu de los rescatadores de Irpin, porque el inicio era escribir sobre la historia de la guerra de Ucrania, no tenía ninguna intención humanitaria en un inicio, pero... Pero lo tienes, pero lo tienes. Sí, claro, al final, qué remedio. A mí me parece obligado. Además, hay que ver porque en las calles pequeñas de Irpin estaban metidos los niños en turnos para salir casi con un pitido, se montaban en las furgonetas y hay que ver eso bajo las bombas, ¿no? Y la verdad es que es tremendo y te das cuenta de que hemos vuelto a la segunda guerra mundial y hay un país europeo en el que están pasando tanques por encima, o sea, y bueno, pues había que hacer algo y en esas estamos todavía, no sé lo que va a durar la misión, pero todavía estamos en ello. Bueno, ahora entendéis por qué le hemos dado el premio, ¿no? De todo se pone muy aquí, muy humilde, muy yo no... No, iba solo a ser periodista, pero tela marinera. Periodista, escritor, sí, iba a escribir yo, iba a escribir un librillo de los míos, sí, de historia, básicamente. Bueno, como se podría tirar toda la tarde hablando de Ucrania y solucionar el problema él solo, porque lo podría solucionar, que sepas que hay gente que no ha venido que te va a mandar un saludo y gente que ni siquiera conoces que saben de tus andanzas, como Don Quijote. Entonces, te he preparado un vídeo, espero que te guste, con gente variopinta, gente alguno famosete que conocerás de las expediciones y espero que te gusten tus saludos. Vamos a poner un vídeo, lo digo por la luz. La luz, Nacho. No se oye. Y hablo de la inquietud por conocimiento de la curiosidad de todos los años. ¿Ve? Sí, no sé por el sonido, que no se oye. Está bien. Ahora. Buenos días, soy Yersi Martí y soy miembro de honor de la Sociedad Geográfica y Astronómica de Ciudad Real, donde tuve la suerte y el honor de que me dierais este premio y Manuel Carpintero me dijo que, aprovechando que estaba en este sitio tan idílico de las dunas de Mersuga, preparando y entrenando el Rally de Marruecos y posteriormente otra vez el Dakar, que le diera una fuerte felicitación y un abrazo a este nuevo miembro de honor de la Sociedad, a Miguel Agutierrez, por formar parte de esta fantástica familia. Primero, un saludo a todos los amigos de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real y, como no, al gran Manuel José Carpintero. Un saludo desde Reykjaví, que estoy precisamente en Reykjaví, desde un lugar muy especial, que es el edificio, la casa donde se firmó la paz entre Gorbachev y Ronald Reagan en los años 80. Creo que es un buen lugar para, desde el cual hablar en estos tiempos convulsos en los que estamos. Y quería aprovechar para felicitar a Miguel Gutiérrez Garitano por su merecido premio de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real. Miguel, a quien he tenido el gusto de conocer hace unos cuantos años, es un erudito, escritor, explorador y curioso de la geografía de nuestro planeta, ¿no? De tanto de África, de Biccabamba, Sudamérica, el elárquico, de todos lados. Y quería dar mi más sincera enhorabuena por ese trabajo y por esa pasión que compartimos, que comparto con él y con el resto de miembros de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real. Fuerte abrazos de Renkiavic. Hola, señor Gutiérrez. Mi nombre es J. Robert Harris y soy un miembro y director del Club de Explorers y como el director del Club de Diversidad, Equidad y Inclusión. Nunca nos conocimos, pero estoy consciente de su muy imprescindible background y quiero agradecer y agradecer a ti por ser un miembro y honorario de la Sociedad Astronomica y Geográfica de Ciudad Real. Quiero ser continuada en su carrera y espero que un día nos encontremos en persona. Gracias, señor. Muy bien, hijo. Muy bien, hijo. Gracias, señor Gutiérrez. 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 Hola, Miguel. Congratulations on becoming an honorary member of the Sociedad Astronomica y Geográfica de Ciudad Real. I'm Alicia Colson and I'm one of the EC50 members Class of 2022. Hola. Vaya con este mensaje mi felicitación y mi envidia y la lástima por no poder conocerla en persona a Miguel Gutiérrez Garitano que es uno de esos tipos que ha elegido una vida la que los aventureros más de Saloncete o menos valientes es que él pues no nos hemos atrevido a optar pero que nos hubiera encantado. En todo caso yo creo que él recoge la herencia de una estirpe de aventureros vascos marineros sobre todo como el propio Elcano y en ese sentido es una manera más que honrosa de seguir la tradición. Enhorabuena, insisto y espero que tengamos oportunidad de conocernos dentro de no mucho tiempo. Hola, me llamo Gonzalo Pereira soy director editorial de National Geographic España me daría mucha ilusión estar con vosotros en Ciudad Real para compartir estos días de exploración y asistir a un congreso tan apasionante. Desafortunadamente no puedo participar pero no puedo dejar de saludar a la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real por sus 19 años de actividad y bueno dar un abrazo especial a Manuel José Carpintero su destacado impulsor. En muchos sentidos las asociaciones de promoción cívica y científica son el reflejo de sus miembros de fundadores y creo que no miento cuando afirmo que la asociada bueno, refleja todo el cariño que Manuel José pone de lo que hace y toda la pasión que tiene por la ciencia. Quizás los participantes de estas conferencias de hoy no lo sepan pero Manuel José es también explorador de la geografía en España uno de los más comprometidos con nuestra visión y me da por tanto mucha ilusión que su proyecto educativo ya le vencase dos décadas. Aprovecho también para saludar a Miguel Gutiérrez Garitano miembro del honor de la Sociedad de Astronomía y Geografía de Ciudad Real su reciente descubrimiento de la probable tumbla de Bucéfalo el caballo de Alejandro Magno fue uno de esos raros momentos de eureka que nos hacen soñar abrió de algún modo el portal de tiempo y nos llegó de regreso a la actividad clásica no quiero por eso dejar de saludarle también. Miguel Miguel what an amazing award congratulations on being made an honorary member of the Astronomical and Geographical Society of Spain my name is Mark Hannaford I'm an honorary professor and an honorary have an honorary doctorate at Exeter University Medical School in Extreme Medicine I'm also the founder of a company an organisation called World Extreme Medicine which seeks and works towards improving medical cover in extreme locations wherever they might be so I fully appreciate all the hard work Miguel that you've done to get your award across a multitude of different disciplines I hope you enjoy your day I hope you enjoy your award and it's my honour to be speaking to you all at the Society wishing you a great meeting from Bulgaria I want to congratulate to Manuel Carpintero President of the Astronomical and Geographic of the Ciudad Real for the excellent organization of the Priests of the Society this year I want to congratulate to also especially to the nombrated member of the Society Miguel Gutiérrez Garitano for his contribution to the exploration geological Hello how are you good morning I'm Domingos Cutia I'm Domingos Cutia I'm Domingos Cutia here in the Parque of Science Sero Sero Spring for those who don't know us and well in first of all I wanted to know and well to congratulate to Miguel Gutiérrez for that as one of the family of the Society Astronomical and Geographic of the Ciudad Real it's a privilege thank you hi my name is Dr. Natalie Schmidt and I was recently chosen as the explorers club 50 people changing the world that the world needs to know about which I'm still in quite a shock at I'm a conservation geneticist I specialize in population genetics I used to study Antarctic blue whales and humpback whales then I turned my attention to snow leopards and it was through my snow leopard work that I got to work with communities and I really saw the importance of involving everyday people and communities in our conservation work and this has then inspired me to develop a technology a genetic technology for species detection that can be used by everyday people and I'm currently working with a biomedical lab at McMaster University to do that but I I'm using this opportunity to congratulate Miguel for his award from the Astronomical and Geographical Society of Ciudad Real congratulations on your work as a war journalist a writer police officer historian and archaeologist this is this is absolutely wonderful and I really feel that these days in order to really make a positive difference in the world that we necessarily need to be multidisciplinary we need to we need to be able to work in multiple fields with multiple disciplines and Miguel absolutely exemplifies that so congratulations again Miguel and thank you Manuel for inviting me to speak all the best Miguel Gutiérrez Garitano felicitaciones enhorabuena por ser reconocido como miembro honorario de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real espero que disfrutes tu día es un honor para mí poder participar en este evento mi nombre es Marcelo Méndez y soy miembro del Explorers Club en New York tu trabajo como explorador historiador y comunicador es imprescindible en estos tiempos en que vivimos Hello my name is Samantha Schwan I am an underwater explorer based in Tucson, Arizona in the United States and I wanted to send in this video of congratulations to the society for presenting this award which recognizes such important work and also to this year's recipient Miguel Gutiérrez Garitano I hope I pronounced that correctly so it's very exciting to see such recognition and the work involved it's very very interesting Hola Miguel querido y respetadísimo amigo como ya sabes no he podido estar en el acto con todos vosotros como me hubiera encantado pero no voy a dejar pasar la oportunidad de dar de la enhorabuena por este merecidísimo reconocimiento es uno no ser amigo tuyo y aprender de ti eres sí sin duda eres la persona más culta que conozco y seguramente también una de las más valientes entonces tienes unas cualidades que yo admiro muchísimo en cualquier persona y lo más importante aparte de tu conocimiento de tu cultura y de tu valentía es que las pones al servicio de los demás entonces eres un ser humano increíble y un magnífico explorador y un auténtico intelectual y no me gustaría terminar sin tener también unas palabras para Silvia a los que nos gustan estas cosas tan raras es es muy importante por lo menos yo así lo creo tener una persona al lado que no solo lo entienda sino que nos estimule nos espolee y nos quiera por ello y tú tienes a esa persona en Silvia así que sin duda un hurra extra para Silvia y poco más Miguel quiero decir que no sepas ya eres un número uno mucha gente a la que está ahí en el acto pues te estará conociendo en profundidad ahora pero los que te conocemos un poquito más sabemos que pocos como tú Miguel pocos como tú es un honor conocerte y tener tu vista un abrazo fuerte amigo y un abrazo a todos los amigos que están ahí y viva Ciudad Real por lo menos este es un vídeo que estoy grabando para felicitar a mi mejor amigo que tengo ahora mismo personalmente que se llama Miguel 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 Gutiérrez Garitano que es mi bueno pues mi amigo preferido gran aventurero hombre de bien amigo de sus amigos compañeros sus compañeros persona grata bueno y aparte de todo Miguel enhorabuena tío eres un monstruo comprobado personalmente en tu entrega a la causa de los que más lo necesitaban en Ucrania y tu valentía para llegar a los sitios donde de verdad daba miedo meterse para rescatar a gente que tú no conocías de nada y a los que sin embargo les has devuelto la esperanza de poder seguir adelante esa es la verdadera aventura la de ir a a echar un cable a la gente que ni siquiera sabía que existían otros brazos que les podían ayudar pues nada enhorabuena siento no estar ahí en Ciudad Real como digo incrucijada de caminos y crisol de razas para meterme en una de esas comidas que se meten ahí que luego tienes que hacer una siesta de tres horas para reponerte pero en cualquier caso nos vemos pronto y disfruta de tu premio y de tus amigos los que te están rodeando hoy venga hasta luego adiós que sitio más bonito por cierto habéis visto todo exterior que esto es una cosa a España otra cosa no pero está hecha a capricho bueno está claro que los que conocen a Miguel lo queremos ya de sobra porque es un tío que hay que creerlo y los que no lo conocían todavía y algunos que lo han visto en su currículum cuando les dije a quién íbamos a premiar pues no dudaron en mandarle este mensaje y yo creo que que merece la pena escucharles y yo creo que responde mucho a lo que hace Miguel Miguel es una persona sencilla pero pero es un monstruo entonces hay que reconocerlo todo el mundo y bueno tienes tus cositas entonces vamos a empezar la mesa redonda como hicimos el año pasado los ponentes nos ponemos aquí delante con las sillas ¿vale? vamos a dejar un micro arriba yo me voy a bajar y voy a hacer un poco de maestro de ceremonias que me gusta mucho el micro como a Eva también y vamos a lanzar unas preguntas para facilitar un poco la conversación así que si queréis antes de que sea un poco lío para la tele vamos a mover las sillas y nos colocamos todos un poquito ¿vale? pues un momento poneros alguno arriba ¿vale? a ver bajo bajo un micro bajo un micro de en medio y subiros subiros tres de arriba este lo bajo subiros tres espérate que estás guapo ahí Javi es todo a ver Seba sube de arriba si quieres no se lo digo porque como hay sitio ahí bueno mira dejo a la mesa ahí arriba ¿eh? los miembros del honor claro que suban arriba los miembros del honor que son los que tienen peso específico bueno el año pasado me he dejado la chuleta pero bueno da igual me lo sé de memoria si he estado hasta las 3 de la mañana haciendo los vídeos y las migas que nos hemos echado aquí a este hombre pues por lo menos me acordaré el tema que hemos escogido es un tema que en España ha pasado casi de puntillas y que si lo hubieran pillado los norteamericanos o los british hubieran hecho bueno 300 películas no sé cuántas series de televisión merchandising bolsitas cepillos de dientes de todo ¿no? pero que nos acordamos que hemos tenido tres años para celebrar el quinto centenario de la primera vuelta al mundo de la primera cincuna migración que la hicieron los españoles lo han celebrado más los portugueses porque se han apoderado de la historia diciendo que Magallanes estaba de la vuelta al mundo pero que no la terminó el pobrecito desgraciadamente para él y en España ha pasado de puntillas aquí tenemos la suerte de que Sebas también ha hecho parte de conmemorar la expedición del Cano con un proyecto que hizo en la Antártida que luego podemos hablarlo preguntarnos con estos personajes que más o menos habéis visto en la pantalla en los saludos también nos han planteado algunos alguna pregunta ¿vale? entonces vamos a intentar con esa pregunta que los ponentes que tenemos aquí que no los conocéis todavía os los voy a presentar está Javier Cacho que ya lo conocéis también que ha sido miembro de la sociedad Sebastián Álvaro si alguno no recuerda el filo de imposible que salga por favor de esta sala porque era nuestro programa de referencia junto con el hombre y la tierra y Miguel de la Cua de Salcedo que yo creo que son los tres exponentes de aquella época Jordi Canal Soner es periodista fotógrafo de viajes escribe en National Geography en Viajes Nacional Geography y es otro es el si él es el vasco intelectual es el catalán intelectual si le queréis preguntar de algo te va a contestar de todo ¿vale? y no sé si lo sabrá todo pero parece que sí se lo sabe Juan García Riaza es científico ha trabajado para la vacuna española pero aparte de todo eso además es alpinista y tiene un proyecto muy bonito que se llama Las Siete Cimas que está intentando subir las siete cimas más altas de cada las cimas más altas de cada continente y a ver si hacemos un crowdfunding para que suba la Ebrecht que es la que le falta ¿vale? así que yo lo digo aquí que luego las cosas parecen que no pero salen Silvia Benito es bióloga es especialista en felinos y ha trabajado mucho con el tema del jaguar en el cole ha molado mucho el tema del jaguar cuando hablaba de los jaguares en sus clases aquello es espectacular y siguiendo esa línea David Pacheco es especialista en perros polares él no te lo va a decir nunca pero es el tío que más sabe de hecho ha ido hablando con él le están preguntando cómo recuperar una raza de perros en Rusia y se lo preguntan a un tío de aquí de España que controla un montón lo que pasa es que él dice yo es que leo mucho bueno sí leo mucho pero controlo un montón entonces si queréis empezamos lanzamos las preguntas así nos facilita un poco las intervenciones y luego después si queréis los que estáis por aquí nos podéis lanzar alguna pregunta ¿vale? si os apetece pues venga si queréis lanzar la primera y ya cada uno que pida turno espérate que se nos ha ido el audio vale pues si no se ha quedado claro 19 años de aventura perdona nos pones el audio gracias en cuanto a la mesa o el debate en torno a Juan Sebastián del Cano al viaje del Cano yo me centraría en Magallanes seguro que alguien en la mesa sabe decirme de donde sacó el portugués la información para estar tan seguro tan seguro de que allá abajo había un estrecho gracias yo es que no tengo información yo le podría contestar pero no tengo ni idea ¿alguno tiene conocimiento? yo creo que no sacó la información de ninguna parte pensó que tenía que haberlo y buscó y buscó y buscó y buscó y fue bajando en latitud y bajando en latitud sobrepasaron el cabo de Buena Esperanza con lo cual la marinería a veces acongojaba más porque a veces entraban en zonas más frías y siguió bajando y siguió bajando hasta que lo encontraron bueno además el proceso de intentar buscar un estrecho es complicadísimo bajan ven un río y tienen que avanzar por el río durante un tiempo hasta ver si es simplemente una bahía ver si es río si es agua dulce o es agua salada es tremendo yo creo que no lo sacó de ninguna manera en los mapas que había la cartografía que había de esa época lo que se sabía era que había un gran continente antártico y que podía estar perfectamente unido al de América porque realmente lo que no se sabía es curioso lo que todo el mundo estaba convencido desde los griegos estaba convencido de que existía la Antártida y además por una cosa casi que muy ridícula los griegos decían la tierra es redonda bueno hasta ahí bien que listos como está el Ártico arriba y está Europa bueno no la llaman Europa toda esta zona arriba pues tiene que haber otro continente abajo igual de tamaño para que no dé la vuelta en el espacio o sea verdaderamente el argumento ahí sí es peregrino pero se quedó diríamos en el imaginario cartográfico que existía un continente antártico y Ptolomeo en su mapa en sus puntos incluye la Antártida y a partir de ese momento estamos hablando 150 año 150 después de Cristo a partir de ese momento todo el mundo incluye la Antártida que no saben dónde están lo que no se sabía que sería América América nadie pensaba que estaba luego yo no creo corréjeme si me equivoco Sebas pero yo creo en absoluto en absoluto tenía Magallanes no no Magallanes lo que hace es que ve un mapa de Martín un creo que un holandés un tipo de estos en el que ve el paso pero quiero decir que el fondo de la historia es que es falso es decir nadie nunca ha entrado ahí porque además los los portugueses mantenían la teoría bueno lo de que el mundo era redondo lo sabían todos los navegantes y todos los sabios de aquel tiempo todavía hoy en día en la radio en Onda Cero hace menos de un año estuve con un tío que es un terreplanista me explico hoy en el siglo XXI pero a lo que vamos es la gente del consejo de Indias y demás sabían que la tierra es plana pero los portugueses mantenían la teoría de que el océano Atlántico era un mar cerrado y eso tiene primero consecuencias intelectuales y teóricas muy muy importantes para dar la vuelta al mundo porque la importancia del del de la hazaña de de Magallanes y el cano es que empíricamente acaba con el mundo conocido es decir yo lo primero que debería de plantear de preguntas ¿no? ¿por qué no celebramos nuestra historia? y la segunda es ¿tiene sentido recordar aventuras de hace 500 años hoy en día en el siglo XXI? bien yo tengo alguna contestación sobre eso luego si queremos realmente necesitamos celebrar determinadas cosas no porque sean del pasado sino porque nos permite mirar al futuro que es la cuestión fundamental así que probablemente en toda la historia de la humanidad y quizás lo más parecido fuera la gran aventura de Alejandro Magno en en Asia fue la aventura más importante con más trascendencia en la historia de la humanidad es decir cuando llega Juan Sebastián el Cano a a Sevilla ahí ahí tiene muchas consecuencias bueno la primera es que es el único barco que viene de los cinco que se fletan con las especias que trae en la bodega se paga toda la expedición y además hay beneficios pero lo más importante el mundo se hace definitivamente redondo se sabía que era una esfera pero no se conocían las dimensiones reales de la esfera luego se interconectan todos los mares con lo cual lo que durante bastante tiempo había sido una frontera física y mental una barrera se termina convirtiendo en un lugar de conexión de toda la humanidad es decir tú vas a poder unir a través del mar lugares muy distantes y por tanto vas a poder comerciar o ejercer el poder o cambiar la historia definitivamente como se hizo se termina de saber que hay cinco continentes en la tierra independientemente de la Antártida imaginada y que por cierto hay mapas del siglo XVI en los que ya se pinta el estrecho Magallanes y la Antártida pegada a tierra de fuego literalmente que era digamos el paso pasa por el paso dice al norte está América y al sur la Antártida no tiene duda no tiene ninguna duda y ya terminando por dejaros lo más importante para nosotros y digo para nosotros los españoles del siglo XXI es fuimos los primeros cambiamos el mundo y lo hicimos mejor es decir el mundo que viene es el mundo moderno que hoy disfrutamos y aquella hazaña independientemente de que significó también el poder de la tecnología naval de la época lo bueno que eran nuestros navegantes y que además nos asemeja a un país moderno la gente que no quiere celebrar esto una de dos o son unos acomplejados que siguen creyendo en una leyenda negra inventada por los enemigos de España simplemente para intentar vencer lo que no fueron capaces de vencer ni en los océanos ni en los campos de batalla o directamente son ignorantes porque aquella hazaña cambiaría el mundo y lo haría moderno es el triunfo del humanismo cuando ha salido la chica esta que decía tenemos que trabajar en multitud de campos eso se hacía ya en el siglo XVI y ha llegado con unas palabras a nuestros días que se llama humanismo es el saber humanístico del renacimiento es lo que llevan lo que trasladan los españoles a América y con ello pues al resto del mundo yo también quería decir que estoy totalmente de acuerdo contigo Cacho porque además yo esta es mi opinión yo creo que Magallanes que era un se sabe que era un enorme erudito y además era un enorme marino que lo dice Pigafeta que es de los que más había había estado en la Molucas ya o sea tú has dicho que no dio la vuelta al mundo casi porque había ido por África hasta Molucas y luego vuelve por el otro lado y le matan en Filipinas está muy a poco de dar la vuelta al mundo pero él por sus conocimientos de Asia y de las Molucas y lo que se sabía ya de América sacó una teoría que era ya lógica que era que se pudiera buscar un paso por el sur de América para no lo conocía y de hecho hay una prueba que es que cuando están bajando por Brasil luego se meten en el río de la Plata y creen que eso es el paso y se dan cuenta que es un río entonces vuelven a salir pero él está buscando yo creo que el gran el gran explorador ahora hay una guerra esto ha derivado en una especie de pelea política España-Portugal para mí estúpida al contrario pues yo he visto he percibido eso un poco lo que ha ocurrido es que España se ha rendido a Portugal a hacer una conmemoración conjunta haciendo que Fernando Magallanes era portugués eso era claro pero la hazaña la aventura fue completamente española y todo lo que significó por cierto no solamente se mete en el río de la Plata se mete como decía Javier en todos los posibles huecos que tiene para llegar y que es lo mismo que va a hacer Juan Ladrillero en 1557 1558 pero al contrario del pacífico al atlántico buscando un paso que fuera mejor porque todavía hoy en día cruzar el estrecho Magallanes a vela es es una aventura auténtica bueno los de abajo estáis casi sin hablar queréis decir algo porque estos señores acaparan todo queréis decir algo tenéis el micro abajo aprovechad que si no se os quitan la palabra y verás tú que risa déjame un minutillo que no he terminado un minuto un minuto Miguel venga sí un minuto yo quería decir que el gran explorador el que concibió la hazaña fue Magallanes y el que se sabe que decidió volver a España por mar casi sin tocar tierra fue el Cano están los dos aliados además Magallanes tiene un origen español porque también desciende de la familia Pimentel por eso luego fue aprobar al rey de España y curiosamente para mí uno es el gran explorador el otro el gran navegante pero estaban aliados y lo último que voy a decir es una curiosidad el Cano solo hizo un descubrimiento geográfico y fue la isla Amsterdam descubrió en el Pacífico en el Índico la isla Amsterdam y se llamaba tiene una playa que se llama el Cano ¿qué pasa? que nadie la reivindicó como suele pasar y vinieron luego los holandeses y le llamaron así pero no habían llegado los primeros ya está los dejo coge el micrófono ahí abajo ahí no hay no hay no hay que ir 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 Fran no lo he presentado miembros de la sociedad y dio la vuelta al mundo en el cual Sebastián Alcano haciendo la mili o sea que algo le gusta el tema no han mencionado ellos aparte de haber explicado bastante bien algo muy relevante y es que el Cano contra todo pronóstico no hizo el tornaviaje por el Pacífico y que se jugó mucho los cuartos volviendo por el Índico y subiendo por el Atlántico a riesgo de que los portugueses que le tenían unas ganas terribles bueno no le iban a preguntar nada los iban a atrapar y los iban a hundir y por otro lado lo relevante que ha sido eso a nivel económico en tanto en cuanto puesto que los españoles tenemos prohibido navegar hacia Levante por el Índico porque el tratado de Torresillas quiero recordar nos lo prohibía eso lo que hizo fue estimular de una manera absolutamente asombrosa entre América y Filipinas el tránsito de mucha plata que España había sacado de América y de la cual por lo visto tengo entendido que un tercio de esa plata se quedó en la China porque a los chinos les encantaba la plata porque acuñaban la propia moneda la propia moneda de 8 se volvía a acuñar con un sello en China pero también en Inglaterra en multitud de países la plata y era y era el dólar era el dólar o sea si no tenías esa moneda no podías comerciar la columna de Hercule del escudo español es lo que simboliza el dólar actualmente que viene que viene de ahí pero en efecto los ya sabéis que llegaron de los 244 hay hay una variación de entre 237 y 200 hay tres cifras pero vamos se da 244 como la más fiable volvieron 18 solamente lo digo porque también muchas veces se dice fue un suceso parecido a la llegada del hombre a la luna es otra historia que nos ha entendido la llegada del hombre a la luna apenas ha tenido trascendencia fuera de la tecnología y sin embargo si hoy dijéramos a la gente esto de Marte que quieren ir a Marte están pidiendo voluntarios que no van a volver digo bueno que que era ir a América en el siglo XVI eso eso pero hubo una cuanta gente que se que los hicieron prisioneros los portugueses que llegaron después de los 18 que no sé si fueron 11 o 12 y algunos de ellos de los que fueron estos prisioneros por los portugueses acabaron de esclavos en China revendidos del barco que intentó volver por la ruta anterior y los pillaron los ¿alguno de abajo queréis hablar? venga aprovechad aquí estamos a mí me gustaría reivindicar el cronista que se habla mucho en frente de Magallanes hay una pregunta de eso ahora te la dejo votando para luego ponme la siguiente Fran por favor mi nombre es J.R. Harris y I'm a member of the explorers club and I have a question regarding the Vangelan El Cano expedition I understand that the spices that were that made it back to Spain and the one returning ship were valuable enough to cover the entire three-year voyage I wonder how the spices could have been that valuable and what the economic impact might have been for Spain and possibly for all of Europe if all five ships had returned loaded with spices even if the route they took was probably not commercially viable thank you a ver esta es buena porque no solamente dice que claro lo que hemos comentado que con un solo barco se pagó la expedición y sobró dinero imaginaos el precio que tenían las especies en aquel momento en Europa sobre todo que el impacto que hubiera sido si regresan los cinco cargados pese a que él lo explica muy bien la ruta escogida no era la buena porque era súper complicado hacer todo el viaje completo de hecho un señor de Ciudad Real por si no lo sabéis Frei Joffre de Loaiza a la vuelta del Cano decide el rey decir hombre hemos ido pero hay que volver porque no se va a quedar esto así y entonces nombra a Frei Joffre de Loaiza jefe de la expedición y fue un auténtico fracaso el segundo viaje para poder recuperar esa ruta que se suponía que era mejor por eso ha dicho Fran que cuando los barcos se implementaron entre América y Asia y no pasando entonces luego pasaban de América a España no se debordeaba ni el cabo de hornos ni el estrés a magallanes pero si se descubrió que ese paso que podía pasar a México por ejemplo que es lo que se hacía el galeón de China que iba de México a China y a Filipinas ganó de Malina ¿vale? todo eso costó un tiempo hasta que los barcos consiguieron encontrar las rutas de las corrientes que no te devolvían bueno hablar vosotros que os quitan el micro hablar abajo bueno ya ya que tengo pero me espero también a la pregunta anterior esa de picafeta pero sobre la pregunta de ¿qué valor hubieran tenido todas esas especias? pues la verdad es que no lo sé a lo mejor menos porque claro es ley oferta y demanda si hay tanta oferta pues a lo mejor baja el precio y de hecho ahora recordando hubo una expedición que en los años 90 encontró un galeón lleno de monedas de oro españolas en perfecto estado además a mucha profundidad una cosa complejísima de conseguir pero consiguieron miles miles de monedas pues allá ellos mismos dijeron que solo iban a poner en el mercado unas 20 al año para que así no bajara el valor justamente por esta razón o sea que cinco barcos llenos de tantas especies no sé si hubiera sido una buena idea y no sé si lo sabremos nunca eso sí era imposible de hecho lo digo porque toda la idea esa de que hemos sido unos chapuceros digo los españoles y tal y que envolcada sobre todo en la propaganda anglosajona es falsa es decir uno de los primeros que se da cuenta que el viaje va a ser irrepetible es Hernán Cortés es decir Hernán Cortés termina la conquista e inmediatamente hace astilleros en el Pacífico y eso tiene todo el sentido tiene tal sentido que el Océano Pacífico se va a llamar el Lago Español durante 300 años y que quitando alguna incursión como la de Drake o la de Cavendish el otro pirata las costas del Pacífico prácticamente no se fortifican se fortifican las costas del Atlántico porque por ahí puede venir el enemigo por el Pacífico prácticamente no y lo que se hace es estabilizar el comercio que además tiene todo el sentido tiene dos sentidos el primero sabéis lo que habéis hablado del tratado de Tordesillas que marcaba que había una línea difícil de marcar todavía hoy en día y que al final después de todo este tinglao Carlos I va a ceder eso a los portugueses es decir después de todo aquel inmenso trabajo y el sacrificio de 200 tipos llegamos a un acuerdo con los portugueses y decimos tal podría parecer una tontería pues no lo es porque los españoles lo que hacen es estabilizar el comercio entre Filipinas y China con México cruzan México de lado a lado y luego los galeones que llegan a Europa ese sistema va a estar funcionando prácticamente durante 300 o 350 años y que cambió cambió el comercio global es decir dice bueno que significó para España pues significó que el imperio estuvo 300 años prácticamente sin nadie que le tosiera pero la inmediata que tiene es la ruta de la seda se va a tomar por culo y va a decir y entonces Génova Venecia los puertos turcos del Mediterráneo Oriental dejan prácticamente de existir y el punto fundamental de comercio mundial va a ser Sevilla la ruta de la seda dejó de existir ya había siglos antes cuando los árabes conquistaron toda esa zona con lo cual y de ahí es la razón por la que Portugal baja por la costa africana para ver si pueden llegar de esa manera a claro quería decir que esto engrandeció al Cano porque has dicho lo del precio del clavo él se hizo millonario porque también hay que decir que solo quedaban 18 a repartir sí, sí es así entonces se hizo millonario y famoso era muy famoso millonario y ahí para mí es cuando se engrandece el hombre porque cuando no tenía ninguna necesidad pero cogió e intentó otra vez lo mismo y murió en el intento cuando tú eres famoso y rico pero gana el explorador y entonces es cuando dices este señor es un explorador nato o sea ya no se trata de gloria le damos el premio el año que viene si queréis a ver vosotros que estáis aquí callaicos es decir Juan, Silvia, David bueno a ver con estos expertos históricos no como decía Sebas la vuelta al mundo supuso el inicio de la globalización tal como hoy día lo entendemos la capacidad de unir continentes con los océanos el comercio España en ese momento pues obviamente junto con Portugal pues relevó a las colonias de Génova de Venecia que tenían el monopolio del comercio en ese sentido y durante tanto tiempo además curiosamente que comentaban antes del tema del lago español fijaros que tres siglos después Balmis utilizó esa ruta para llevar la vacuna de la Viruela hasta Asia utilizando hasta Filipinas utilizando las rutas de navegación hasta Filipinas y la ruta que utilizaba el galneón de Manila para volver a México que se establecieron una serie de rutas comerciales muy importantes y yo creo que es algo que tendríamos que estar orgullosos y celebrarlo más de lo de lo que lo hacemos de lo que hacemos Silvia Yo remarcar también lo que comentábamos aquí antes lo hablamos en Petit Comité que realmente yo creo que los españoles somos muy humildes históricamente hablando que con la cantidad de cosas que estamos hablando aquí los ingleses o los yanquis estarían haciendo una serie un juego de tronos de 50 temporadas entonces sí que a mí me da que pensar que cómo podemos romper esa leyenda negra que tenemos tan metida dentro de nosotros que pues infundada un poco por los ingleses por los que no lograron todas estas hazañas ¿qué podremos hacer nosotros para poner más en valor todavía si cabe a todos estos exploradores y a toda nuestra historia que al final cambió la historia del mundo? David estáis volviendo loco con el micro hay una pregunta que es el cumplimiento de su muerte de su muerte de su muerte por el cama o más no se sabe la historia también porque se ha ido y casi al momento de empezar a hacer algo es la realidad que no hay que tener una calle como así y casi nada el tamaño que tiene para los niños hoy de aquí es el tamaño de la realidad total en general tiene una calle mucho más ancha pero ahí pegaba la bría y muy larga pero ahí pegaba la bría el futuro y reivindicar la historia y los conocimientos tiene que ver con el saber científico somos ya se ha dicho aquí pero somos una especie exploradora no todos por cierto no todo el mundo tiene ese gen porque si no moriríamos es decir tiene que tener un sentido biológico el que haya alguna gente que cree que se puede hacer lo imposible directamente y está dispuesto a asumir esos riesgos pero además tiene un sentido para nosotros mismos y eso no tiene nada que ver lo digo porque estos días es la polémica y como estamos hablando de un nuevo nacionalismo español no es así sino más bien todo lo contrario es decir hoy en día solamente alguna gente en España en mi opinión equivocados o ignorantes defienden la leyenda negra solo y eso sí que es una cuestión es una característica única y para ello lo único que hay que hacer es la historia solamente se puede comparar en su tiempo con lo que ocurría en su tiempo es decir no se puede juzgar lo que hacían estos hombres con los modelos culturales y los valores morales de hoy en día se juzgan con respecto al siglo XVI o el siglo XV o el siglo XVII y entonces lo que hay que hacer bueno primero es leer libros ¿qué podemos hacer? leer y contarlo a la gente está muy bien que los libros de Elvira Rocabarea o el argentino Marcelo Gulló se hayan vendido cientos de miles pero lo que lo que se hace es esto es lo que hacía España fue cruel la conquista sin lograr dudas claro pero se nos olvida que todavía hoy lo vemos con la guerra de Ucrania es que la guerra es cruel no hay leyenda rosa sobre esa la guerra es cruel con una diferencia España acaba la conquista e inmediatamente está fundando universidades hospitales escuelas etcétera él es lo mejor que tenía por no bueno sobre eso discutiría también contigo sí porque lo de Flandes fue una guerra civil entre católicos y por destante y las guerras civiles son las más crueles pero por último y deberíamos hacer cine de esto todavía hoy en día en televisión española la televisión pública no se ha hecho una serie sobre el descubrimiento de América sobre la conquista sobre la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano que no se muestre que no se muestre a hombres codiciosos crueles vengativos y entonces la pregunta es esas catedrales ¿dónde están los arquitectos que las hicieron? la gente los profesores que estuvieron en esas universidades ¿dónde estaban? los médicos compasivos que curaban a esa gente no aparecen nunca en esa historia eso es la única diferencia y con eso no vamos a sacar pecho ni vamos a volver otra vez a conquistar Holanda ni México no que va no no significa ser consecuentes con la historia que tenemos y hay que decir que al lado de la mejor infantería o los mejores navegantes en Madrid hubo una época he hablado de Madrid pero seguro que en Ciudad Real también en la que en una calle de Madrid se podían cruzar Cervantes Lope de Vega Calderón y Quevedo y poco después Velázquez es decir éramos un polo de atracción de la misma forma que la cultura yanqui hoy en día con su música y sus libros y demás eso fue el siglo de oro español que duró 200 años ya está y ya no vuelvo a hablar no hombre no David cuéntanos bueno yo que voy a decir que un poco hablábamos del por qué no te has ascendido más y es que claro nuestra historia está compitiendo actualmente contra las potencias mundiales ellos aprovechan de nosotros nosotros traíamos nos saqueaban por el camino y lo llevaban ellos explicar nuestra historia realmente es como echarse ellos tierra encima entonces a nosotros como que nos apartan la única manera de nosotros poder exponer realmente nuestra historia es conocerlo nosotros mismos darle más voz al mundo de manera que podamos defendernos pues si nuestra historia no se conoce y estamos compitiendo contra los mejores tenemos toda la de verdad si los de Hollywood son británicos al fin y al cabo descendientes británicos y le interesa vender piratas del caribe que mola más todo el mundo quiere ser pirata mola pero aquí le metía caña a nosotros pero como no mola pues bueno ponme la la pregunta 3 Francisco esta va para ti es una reflexión sobre la historia que conocemos es una reflexión sobre la historia que conocemos de la gran epopeya completada por el cano hace 500 años ¿cuál sería la historia si no tuviéramos en nuestras exploraciones personas como Pigafetta del que no mucha gente habla pero gracias a él tanto sabemos gracias y celebren este día creo que la que te iba votando Jordi bueno pues creo que la casi la pregunta la pregunta se responde sola ¿no? ¿qué sería de la historia sin el narrador sin el que contaba la historia? pues seguramente habría pasado mucho más desapercibida quizá solamente pues hubieran visto que llegaban los barcos con las especies que eran millonarios pero después el pósito que eso dejó en el imaginario colectivo y que permitió después desarrollar toda una serie de expediciones sucesivas creo que es lo que tiene más valor de lo que aportó Pigafetta ¿no? a mí me gustan especialmente las expediciones no tan anteriores sino más del siglo XVIII cuando con eso con los documentalistas se juntan también los científicos cuando empiezan a ver que es interesante que en los barcos de expedición además de haber los cartógrafos haya también naturalistas por ejemplo que vayan examinando las plantas para ver cuáles pueden ser interesantes de llevar a Europa para empezar a cultivar y sacar provecho de los conocimientos que otras culturas tienen de su propia naturaleza ¿no? y por lo tanto creo que también así como España fue pionera en dar la vuelta al mundo fue también pionera en empezar a documentar todas esas expediciones que posteriormente llevaron a expediciones como Buchenville en el caso de los franceses o James Cook en el caso de los británicos a llevar a los naturalistas que fueron los que después también aportaron muchísimo al conocimiento de toda la humanidad Hombre, obviamente lo que dice Jordi es quizás eso se madura siglos después ¿no? o sea siglo XVII claro claro siglo XVIII siglo XIX donde se madura un poco más ese tema más científico y bueno pues naturalista como lo queramos llamar si volvemos al tema de la expedición de Magallanes el Cano también hay que contar que Pigafeta pues tampoco era neutral ¿no? y a la hora también de de contar determinadas circunstancias tú puedes edulcorar la historia inventarte determinados pasajes para favorecer a una persona u otra ¿no? y yo creo que también ahí es dejó un pozo ¿no? digamos de quizás porque quizás estamos hablando más de El Cano y menos de Magallanes y en otro lugar hablan más de Magallanes y menos de El Cano y eso es por el cronista por el cronista que hubo en la expedición que era pro Magallanes ensalzando digamos pues todos como decía Sebas ¿no? pues todos eran hombres de mar ¿no? tenían todo su lado oscuro ¿no? pero ensalzando a algunos en este caso a Magallanes y vamos a decir entre comillas ninguneando a otros como El Cano que al fin y al cabo fue el que promovió la vuelta al mundo porque si él no hubiera decidido ir por la bordeando África podría haber vuelto por el Océano Pacífico y no hubiera habido vuelta al mundo o sea que al final esa decisión es de una persona aunque el proyecto inicial hubiera sido de Magallanes obviamente pero Magallanes no tenían su idea el dar la vuelta al mundo claro Magallanes quería ir hacia la hacia la claro exacto no lo tenía lo tenía ahí el cronista no es una parte neutral sino que también busca un interés vete tú a saber pero obviamente es importante de toda la manera ves Alcano exacto lo digo aquí porque no se ve con la tele no parece que yo no se ve nada sí es que yo creo que casi se nos oye mejor a vale vale perdón pues perdón al orden de la tele de todas las maneras hay que decir al respecto de la pregunta en todos los barcos españoles había un cronista es decir en todos y la expedición del Cano hombre en los 18 últimos si a lo mejor no había ningún letrado pero seguro que había uno que que escribe hay una historia que estamos filmando que una historia que descubrí mínima del del archivo de Indias tenemos 400 años de historia en el archivo y está abierto a todo el mundo cualquiera puede entrar en el archivo de Indias y tirar de lo que quieras y te encuentras desde la cosa más pequeña a la cosa más maravillosa bueno en 1557 y en 1558 hubo la mejor exploración que se hizo hasta bien entrado el siglo XIX de Tierra de Fuego un tipo que estuvo dos años con un barquito metiéndose por los fiordos etcétera y llevaban dos barcos en uno iba el cronista oficial y en el en el otro no porque porque iban juntos bueno la primera tormenta se separan y los dos están prácticamente durante dos años explorando en un lugar lleno de de fiordos de canales de glaciares que caen al mar que taponan en el tiempo de la pequeña edad de hielo que la gente se muere termina el 80 o el 90% de la gente muere de necesidad de hambre de frío en cuanto se separan en el banco en el barco que se separa el capitán que es corter de Ojea dice ¿quién sabe escribir? tú y le va narrando todos los días escribe y entonces tenemos de eso hay dos relatos maravillosos uno es un una expedición científica que se adelanta 250 años a lo que tú decías es un tipo que le han dicho baja ahí y entonces empieza a decir es la primera vez que se hace el estrecho magallanes del pacífico al atlántico y va diciendo a tal latitud es la entrada del estrecho que está flanqueado por un monte en forma de campana nos bajamos subimos una cruz y tomamos posesión de aquellas tierras en nombre del gobernador de Chile se montan en el barco 15 leguas más adelante nos topamos con un glaciar que hay témpanos de hielo como sierras en España y el otro el otro relato es una novela de aventuras chocamos con una ballena que nos rompe el barco tenemos que sacar el barco y repararlo es decir todo eso somos también y tenemos la inmensa fortuna cada cosa de esas es una serie de televisión es una película de aventuras bueno me parece muy interesante porque a mí realmente me gusta mucho este tipo de crónicas lo tenemos documentado lo tenemos está escaneado está digitalizado tenemos al acceso de cada uno de nosotros un montón de historias que vamos que son alucinantes a mí personalmente me gusta mucho pues leer las crónicas de los viajes de cabeza de vaca por mis viajes por vamos yo he estado trabajando mucho tiempo pues en la zona de las cataratas de Iguazú en la parte del Chaco y cuenta un poco todas estas expediciones y ahí también puedes entender el contexto cuando intentamos sacar de contexto y decir no es que las barbaridades que hizo España tal estamos en otra época es otro contexto hay cosas a mí que me fascinan por ejemplo cuando descubren los caimanes en la zona de las cataratas de Iguazú que decían eran peces con dientes entonces simplemente ese contexto es decir ponte en la situación de estas personas que estaban descubriendo nuevos territorios ¿cómo puedes sacarles de ese contexto y decir no es que todo esto que estaba pasando eran barbaridades entonces sí que es verdad que a mí me encanta personalmente pues trastear por esas crónicas y ponerme en la situación al final son unas novelas increíbles y son nuestra historia ponnos la pregunta 6 por fa y ahora una pregunta para el consejo de sabios y sabias que está ahí reunido es una pregunta compleja para la que yo no tengo solución así que confío en vuestra sabiduría superior para intentar resolverla la vuelta al mundo del cano sentó las bases de lo que vino después que fue la globalización y la globalización es uno de los principales enemigos de la diversidad cultural se está tendiendo a homogenizar a nuestra especie a nivel cultural y como antropólogo historiador como humanista a mí eso me preocupa bastante así que ¿qué creéis que se puede hacer para blindar esa diversidad cultural que es uno de los principales atributos de nuestra especie? ¿ahí queda eso? ¿ahí queda eso? ¿ahí a quién se atreve? ¿ahí se atreve? estamos en un proceso de inversión pues precisamente volvemos a la guerra de Ucrania yo pienso que estamos en un proceso en el cual estamos volviendo a una nueva pseudo-guerra fría y eso termina la global y está terminando un momento de globalización porque por varios motivos uno es porque en el monopolio global Estados Unidos está perdiendo con China entonces incluso Estados Unidos le puede interesar que se vuelva a partir por la mitad porque por lo menos una la domino yo y aquí no entras entonces eso por un lado luego no hay tierra para la globalización o sea es que yo me pida un trozo así de plástico en Amazon y me lo traigan desde China en un vuelo el mundo no soporta eso no va a soportar eso entonces bueno ha habido una época muy fuerte de globalización que efectivamente como dice él afecta a todos los niveles pero yo creo que ahora hay una contracción de eso y que vamos otra vez a por lo menos a que eso se merme un poco bueno yo creo que realmente es un poco imparable lo de la globalización le llevo un poco a la contraria porque creo que nadie en ningún rincón del mundo está dispuesto a perder pistonada enfrente a otro que pueda conseguir más privilegios de bienestar social o sea el que yo pueda conseguir algo muy rápido es bueno para todos yo no puedo permitirme el que hoy me quiera un libro y puedo competir con que me llegue dentro de tres meses a que me llegue pasado mañana a eso igual que el ir a comprar un supermercado hoy en día o un indígena que le cueste ir a cazar durante dos semanas por medio del ártico entonces creo que competir contra la globalización es casi imposible o sea oye aparte aunque hayan guerras hayan cosas que nos puedan dividir todo el mundo tiene acceso a internet entonces continuamente cualquier avance cualquier cosa que mejore en la vida todo el mundo lo quiere entonces cada vez somos más iguales todos las historias serán por disfrutar de otras historias pero realmente de manera de ser cada vez somos todos más parecidos eso pasaba la rehumanización de nuevo un periodo de revolución de unos mil años lo que pasa es que la información el poder de la información está por encima de todo hoy en día todo el mundo está informado prácticamente la información fluye al momento o sea lo que pasa ahora lo sabe todo el mundo dentro de diez minutos eso si queremos no pasa ahora mismo en Irán no está pasando en China de hoy para mañana bueno pero en Irán por ejemplo no quieren que pase pero la revolución por ejemplo de las mujeres no la pueden parar porque tarde o temprano les entra por un lado o otro acaban filtrando se podrá frenar durante un tiempo pero al final acaba la pasada pero Irán no es el imperio chino ni el imperio estadounidense yo es que directamente no tengo una respuesta para la pregunta porque es cierto lo que tú dices y hay periodos históricos lo que pasa es que se nos ha olvidado pequeños lapsus de la historia es decir la historia no es una línea ascendente sino una línea sinoosa de subidas y bajadas es normal que ahora mismo estemos hablando aquí de eso porque somos la primera generación española probablemente en los últimos 200 años que no ha vivido una guerra pero a lo mejor todavía estamos a tiempo de vivirla explico nadie sabe cómo va a acabar la historia de Ucrania y de Putin a lo que me refiero es es cierto eso pero también es cierto que históricamente vamos a imperios globales la historia está ahora mismo en saber cuál es el imperio global hegemónico que probablemente sea China en muy breve espacio y en efecto Estados Unidos tiene un problema con China hay una teoría de algún historiador español que dice que eso puede dar un momento de oportunidad para el mundo hispano porque Estados Unidos va a dejar de vigilar el patio trasero de Hispanoamérica y que se puede hacer digamos no otra vez el imperio hispánico pero sí crear un mercado nuevo de relaciones culturales económicas etcétera y al final se va a ir a tres cuatro grandes no sé si imperios pero desde luego mercados globales por entendernos que va a haber mucho más de interés comercial que de otro tipo de cuestiones y el hispano probablemente será uno el inglés va a ser otro el chino otro el árabe o el ruso yo creo que nos estamos olvidando del propio europeo del propio europeo o sea la unión europea o Europa en concreto creo que nos hemos estamos en un periodo de bajón ahora mismo porque todo lo hemos enviado afuera nos hemos quedado aquí simplemente con el conocimiento pero creo que nos hemos empezado a dar cuenta de que el enviarlo todo fuera no es bueno y yo creo que las grandes potencias y la gente de conocimiento entre comillas tecnológico se da cuenta que el enviarlo fuera no es bueno me tenéis loco pero la pregunta entonces es tú que crees ¿Europa saldrá de esta historia reforzada hegemónica? va a ser reforzada más que otros países van a empezar a defenderse más interiormente más que el enviado aquí tiene Fran la palabra recordando la pregunta de David hablaba de conservar la cultura en contraposición con una globalización que Miguel decía que estaba un poco retrayéndose pero hay una cosa muy relevante y volviendo el cano y recordar las cosas cosas como sustantivo en plural lo que hizo el cano no fue cosas fue impresionante y la hostia iba a decir pero volviendo volviendo a la pregunta de David creo que la solución vuelve a ser un poco la misma lo que ahora es obvio es que hay un montón de gente que no tiene nada y hay gente aquí en Europa que tenemos más o menos de todo pero que necesitamos a la gente de África a la cual les hemos estado robando muchísimo tiempo en fin lo que es obvio es que la globalización para mucha gente nos presenta un problema una dificultad David preguntaba cómo conservar nuestras culturas supongo que para conservarlas hay que conocerlas no invertarlas hay que conocerlas quererlas creérselas y creo que eso va a ser un problema porque lo que es obvio es que las culturas van a tener tienden a a mestizarse me he inventado la palabra eso es algo imparable es cuestión de tiempo entonces eso creo que quien lo enfoque como una dificultad va a proponer un montón de problemas y quien lo enfoque como una oportunidad sin duda va a ser una explosión que bueno yo supongo que no veré pero creo que eso es algo imparable eso es algo vale una cosa antes de seguir como ya nos estamos pasando un poquillo de tiempo si alguien de aquí quiere preguntar algo aprovechad porque si no no vais a preguntar porque aquí nos liamos ya veis que no nos cuesta ¿alguna preguntilla? Espera, espera los españoles del siglo XIX sabían perfectamente dónde estaba el puerto de Zamboanga en Filipinas y te decían si te portas mal vas a ir a Fernando Pó tú pregunta ahora cuántos españoles saben dónde está Zamboanga entonces eso de que tiende a globalizarse hay momentos de contracción cuando España tenía un imperio aún en el siglo XIX sabíamos mucho más de geografía la Conchinchina sabíamos dónde estaba perfectamente ese Vietnam entonces no estoy de acuerdo yo eso de que vamos todos atendiendo ahora la gente viaja mucho más pero vamos a agencias de viajes donde te vamos todos a Machu Picchu a no sé qué y son de todo el mundo todo lo que hay nos mandan a cinco sitios igual en el siglo XIX sabíamos más de geografía que hoy viajando mucho más bueno yo discrepo un poco Miguel porque hoy día tú puedes elegir oye me quiero ir a Nueva Zelanda o me quiero ir a Machu Picchu o sea eso antiguamente era imposible o sea una persona de clase media vamos a decir hoy día tiene la capacidad de cogerse un avión y me voy a la isla de Bafin o me voy a cualquier lugar del mundo la globalización tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como todo en el mundo digamos voy a enfocar las cosas malas de la globalización y una lo acabamos de sufrir durante dos años y medio esta pandemia si somos casi ocho mil millones de personas en el planeta y es algo es el peaje que tenemos que pagar por ello como decía David pues todos utilizamos determinadas plataformas y hoy día compras algo y lo tienes al día siguiente eso bueno pues nos podrá parecer que es algo que es bueno pero claro no vemos muchas veces lo que hay detrás la deforestación granjas intensivas estamos destruyendo el planeta el cambio climático hay un montón de factores que están afectando nuestro planeta que bueno medio conocemos pero a veces es complejo actuar porque implica también a lo mejor quizás renunciar a la comodidad que tenemos hoy día es complejo pero yo creo que tenemos que dar un cambio porque si no nos vamos a cargar el planeta va a llegar un momento que no va a soportar la cantidad nunca nuestro planeta ha tenido tanta gente como hoy día entonces es complejo hay muchos intereses políticos económicos que tiran por un lado ecologistas por otro y yo entiendo que a veces es complejo pero algo tendremos que hacer porque si no o sea diversidad cultural como decías tú sin mestizaje pero luego también hay muchas tribus que están desapareciendo esa capacidad que tenemos hoy día también de viajar implica que también puedes destruir determinadas zonas si no hay una regulación determinada es un debate complejo lo que pasa es que nosotros estamos hablando desde nuestra comodidad si este planteamiento se los pones por ejemplo a un pueblo del norte de Siberia donde el chaval tiene que pasar a 40 o 50 bajo cero a estar pastoreando renos y les pones ¿te gusta esa vida? sí pero ¿quieres esa vida o quieres vivir calentito todos los días de tu vida? pues a lo mejor te dice hombre me gustan mis tradiciones pero quizás con vestirme con mi traje con mi traje típico y que no me falte comida ningún día y poder estudiar y poder conocer gente nueva quizás también me gusta entonces claro si los indígenas que son los más apartados de nuestra cultura tienden a globalizarse con nosotros cada vez somos todos más normales y claro y eso no se lo podemos negar o sea para nosotros es muy buen hecho tener indígenas pero un indígena realmente la vida es dura entonces pretender que ellos vivan de su manera tradicional renunciando realmente a todas nuestras comodidades nosotros que tenemos muchas comodidades y diferentes entonces claro no es lo mismo a un ninuit que salga a cazar durante ese domingo dos semanas para poder llevarse un bocado a la boca que iré al supermercado pum y me lo llevo y ya está entonces un poco entre comillas por nuestra parte egoísta desde la parte cómoda yo voy a volver al principio porque creo que aquí estamos mezclando cosas una cosa es el consumo exacerbado que estamos consumiendo mucho más recursos que el planeta puede producir o puede mantenernos y otra cosa es esa uniformidad de culturas de los imperios pero como no quería volver a esto yo quería volver a Magallanes y elcano vamos a ver hemos sido muy generosos y hemos dado un protagonismo a los portugueses inmenso en los tiempos de Magallanes los marinos cambiaban de bandera continuamente los ingleses utilizaban marinos españoles y ellos se ofrecían a los gobiernos de otros países igual que ahora los científicos nuestros o de otros países se van a donde mejor les paguen a donde les permiten unas instalaciones científicas para poder hacer sus objetivos se cambiaban continuamente entonces Magallanes fue uno de esos vino aquí pero quien financió el viaje fue España y yo creo que el mito es de España o sea podemos ser muy generosos con nuestros hermanos portugueses y decirles una hazaña conjunta mentira podrida mentira podrida el tipo llegó aquí vendió sus ideas aquí se las compramos y aquí le pagamos el viaje igual que Colón igual que Colón igual que Colón puede ser puede ser catalán puede ser italiano puede ser quien sea pero llegó aquí vendió el producto y se lo vendieron y correcto correcto cuando llegamos cuando llegamos cuando llegamos a la luna todo el mundo sabe que el genio que movió eso fueron von Braun y toda la gente que se llevaron de allí y sin embargo nadie dice que le ha llegado alguna vez alemán nadie que se le ocurre pues en el caso de la primera vuelta al mundo es español digan lo que digan y yo sabéis que no soy patrotero pero es español esto es más claro que el agua y la vuelta y la vuelta al mundo andando al revés es un jesuitano también joder bueno si no lo habéis oído en la tele la primera vuelta al mundo andando al revés es un jesuitano bueno creo que es y otro día y otro día hablaremos del pasaje Drake y de Oces y del mar de Oces tenemos que hablar de eso sí yo llevo toda la vida luchando di una charla en Nueva York lo dije di una charla en Londres lo dije y no lo aprenden los jodidos que es mar de Oces hombre Francisco de Oces pero nada no bueno yo creo que con lo que ha terminado Javier podemos cerrar el coloquio si no tenéis ninguna preguntilla agradeceros vuestra presencia ha bajado el auditorio desde que no sorteamos el vuelo a de KLM se ha notado o sea no es por nada pero ha bajado un poquito aquí el personal pero bueno que gracias por venir esperemos que que hayáis disfrutado de nuestra fiesta de la sociedad 19 años y os prometo que el año que viene que cumplimos 20 que es un número muy redondo va a haber algo chulo así que iros preparando los que estáis aquí los que veis por televisión atar a los machos y tener cuidado así que gracias a todos yo tengo que dar dobles gracias primero porque esta mañana han estado aunque ellos no lo digan han estado trabajando porque han estado con mis chicos del colegio de Vierta de San Juan y han estado toda la mañana como los Rolling Stones filmando autógrafos saludando en fin espectacular y luego agradecerles que todos vienen sin pedir nada a cambio siempre disfrutando de la gente que encontramos como nos conocemos ya hay fijos como veis que repiten algo haremos bien aquí en esta tierra de la mancha y para los que habéis venido por primera vez bueno sebas ha venido ya varias veces pero Jordi que te inauguras en la mancha esperamos que el año que viene que es un número redondo no faltéis los que estéis aquí se unan más amigos y podamos disfrutar de esta maravilla de hablar que se está perdiendo porque ahora mucha gente piensa que aquí había mucha gente que estaba en contra de lo que estaba diciendo de al lado pero no pasa nada es que de eso se trata conversar y discutir ¿no? bueno pues yo creo que deberíamos revivir este tipo de actividades en Ciudad Real en cualquier lugar del planeta y disfrutar de gente sabia que nos acompaña y que vienen simplemente a disfrutar de la compañía y de conocer a la gente así que gracias a todos y esperamos que el año que viene estéis aquí también ¿vale? un saludo y gracias a la tele también y gracias a todos y gracias a todos